Anoche Y tú, clavada en mis sentimientos No te borras ni un momento Me estás quemando los sesos Recuerdo la noche que me jugaste Esa noche en el febrero Con Toñito el billetero Me hiciste mala jugada Y sin quererte matar Te di doce puñaladas A ti A ti Ahora me queda el sabor amargo De tu beso traicionero Yo me entregué a la bebida Y me metí a billetero Pa' ver si en la otra vida Me confundí con Toñito Y cantoce puñaladas Llevarte de regalito Vaso y bam, vaso venía Vaso y bam, vaso venía Y tú, clavada en mis sentimientos No te borras ni un momento Me estás quemando los sesos Me estás quemando los sesos Me estás quemando los sesos Y yo es que lavé de su cara las sombras Que dejan verde vasos de ron cada día Y cada segundo yo fui un hombre de su casa y de su antojo Me estás quemando los sesos Un hombre de su antojo que le daba su vida Que le daba mil tesoros sin mente Pero nada, se lo daba todo, pero nada Me estás quemando Y ahora ando solo por las calles de mi barrio Como un loco dando vueltas sin ti Pero nada, te volviste agua, pero nada Me estás quemando los sesos 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 Me está quemando los sesos Me está quemando los sesos Cada segundo fui todo Me está quemando los sesos Un hombre para su antojo Me está quemando los sesos Dime quién lava mi cara Me está quemando los sesos Dime quién lava mis ojos Me está quemando los sesos Como a mí